Muy buenas a todos, ya tenemos la canción de Portugal para Eurovisión Junior 2021. Y tenía muchas ganas de escuchar esta canción, yo creo que fue el primer representante hace un montón de meses que se dijo el chico que iba a ir por Portugal y por fin podemos escuchar la canción. He visto por Twitter opiniones como muy dispersas, algunas que le encanta, otras que no le dice nada. Vamos a ver qué tal, estamos hablando de Simón Oliveira y su canción Oja Paz. Vamos a ver con qué nos encontramos. Oja Paz. ¿Es el niño el que canta? Es como un poco vintage el rollo, ¿no? Vale, empieza bien. Un poco bien joven, ¿no? ¡Uh! Tiene ese rollo fado. Suena como canción que llevaría Portugal a Eurovisión en los 60 o algo así, ¿no? El instrumental es precioso, eso sí, ¿eh? Las cuerdas, cómo suenan. Va vestido como disfrazado de señor mayor, ¿no? Él le pone bastante sentimiento. Bonita la propuesta. Y ahora toca la valoración. Y yo voy a ser sincero. A ver, es una propuesta que a mí a priori me podría gustar, ¿no? Porque, bueno, es un sonido así muy portugués, la verdad que tiene mucho sentimiento, el instrumental me parece lo mejor, sin duda alguna. La cosa es que así, yo no lo he escuchado, sé que la he cantado en directo, yo no la he escuchado. He visto ahora mismo el videoclip, la primera reacción que tengo. Aunque él le pone sentimiento y tal, a mí no me ha llegado. Voy a ser sincero. Es decir, una canción que yo la escucho, me parece bonita, que tiene su rollo, un instrumental me parece precioso. Y yo creo que en el directo lo puede hacer muy bien. Si le aporta ese plus de sentimiento, de emoción, etcétera. A mí a priori, pues me gusta, pero no me ha conmovido. Es decir, no ha sido una canción que me haya roto, que yo he dicho, esto qué es, me muero, no. Me gusta mucho, creo que tiene un punto muy diferente, muy propio, muy característico. Él creo que la puede defender bien y el instrumental me parece maravilloso. Ya está. No sé por dónde puede ir Portugal este año, si va a sorprender tanto como hizo Salvador Sobral o no, no lo sé. Como gustarme me gusta, pero no ha sido una propuesta que me haya roto, que me haya conmovido. No es eso. Pero bueno, esta es mi opinión. Me gustaría saber qué pensáis vosotros. ¿Os gusta la canción, os parece una broma extra o por el contrario os parece aburrida, no os convence? Todo lo que queráis lo podéis comentar sobre Portugal. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random Spain Vlog.